Amén gracias cuando usted entró recibió un bosquejo si puedes sacar el bosquejo y sacar un lápiz una pluma y llenas tú los espacios creo que puedes Llevarte a tu casa algo que puede seguir siendo de referencia en el futuro en esta tarea tan difícil de ser padres ¿Cuántos saben que es una tarea difícil? Este día seguimos con nuestra serie de mensajes que hemos titulado formando un hogar Suena tan lindo verdad formando un hogar la verdad es que es bien difícil estamos hablando sobre la familia Y especialmente veremos cómo podemos formar un hogar por medio de nuestro ejemplo La semana pasada comenzamos este mensaje hoy continuamos hablando de la importancia de nuestro ejemplo en la familia La familia es la fuente de mayor influencia para nuestros hijos no hay no hay ninguna otra fuente de influencia mayor que la familia Creo que fue Barclay un jugador de baloncesto que un día habló y dijo él yo no soy ningún ejemplo para sus hijos Los padres deben ser el ejemplo para sus hijos y creo que aunque no me gustó la forma que lo dijo la verdad es de que es cierto Eso es la familia que debe ser el mayor ejemplo y la mayor influencia para los hijos La pregunta hoy no es si es que vas a ser un ejemplo la pregunta más bien es que clase de ejemplo vas a ser Porque todos somos un ejemplo para nuestros hijos algunos son ejemplos buenos otros son malos La pregunta es que clase de ejemplo tú vas a ser y aunque es verdad que la iglesia puede ser un lugar de influencia positiva Para tus hijos nunca se va a comparar a la familia en un año tus hijos pasarán 40 horas en la iglesia Pero ese mismo año tus hijos pasarán 3000 horas a tu lado con tu familia como iglesia nosotros queremos colaborar Con la formación espiritual de tus niños pero lo que no queremos es reemplazar los esfuerzos de la familia Como iglesia queremos colaborar ni tampoco podemos como iglesia ser la única fuente de formación espiritual para tus hijos Hay muchas personas que dicen bueno voy a llevar a mis hijos a la iglesia para que me los compongan Voy a llegarlos a la iglesia para que les enseñen de Dios La verdad es de que la familia es el lugar primordial para ejemplar la vida de Dios Ahí en tu casa es donde comienza todo lo que queremos hacer como iglesia es colaborar contigo Para poder facilitar esto en la vida de tu familia alguien diga amén Quiero enfatizar nuevamente antes de seguir adelante que la intención de este mensaje no es de producir culpabilidad Ni hacer que nadie se sienta mal por los errores que hemos cometido en el pasado Creo que todos estamos de acuerdo que todos hemos cometido errores en el pasado en la crianza de nuestros hijos Solamente la mitad levantó la mano pero estoy seguro que la otra mitad también está en el mismo en la misma condición Aleluya tal vez no lo quieras admitir pero estamos todos ahí todos hemos hecho cosas que después nos hemos arrepentido O tal vez nos hemos sentido mal por haberlo hecho pero saben que el Espíritu Santo no quiere traer culpabilidad sobre ti Lo que quiere hacer el Espíritu Santo es ayudarte capacitarte instruirte para que puedas avanzar en esta gran obra Que es la familia de Dios yo no creo que hay otra tarea más importante en la vida que formar un hogar Es el fundamento de nuestra sociedad no es simplemente una buena idea no es simplemente algo bonito que vemos por la televisión Es el fundamento del establecimiento de la paz y de la prosperidad en la vida de nuestra sociedad y de nuestro mundo Comienza todo en la familia y necesitamos entonces buscar nosotros avanzar en esto no estamos buscando perfección Pero si estamos buscando avance necesitamos aceptar que no podemos quedarnos donde estamos Debemos de abrazar la tensión que existe entre la realidad y lo ideal dígalo conmigo la realidad y lo ideal Si ustedes pueden ver en la pantalla verán ustedes que lo que estamos haciendo es siempre estamos teniendo en mente Este hecho de que hay una tensión entre lo que existe hoy lo que tenemos hoy y lo que queremos que sea Lo ideal no es lo que tú piensas que debe ser sino más bien lo que Dios ha formulado para nuestras vidas Lo que debe ser en verdad Jesús siempre apunta hacia un ideal él no nos deja quedarnos donde estamos Siempre quiere avanzarnos a otro punto y entonces lo que hace es de que él eleva la marca Él eleva para nosotros el estándar él eleva la barra y nos dice alcancenla síganla luchen por ella Por ejemplo en la escritura en Mateo capítulo 5 y el versículo 28 no están ni esos bosquejos ni tampoco aquí Lo agregué esta mañana pero ahí encontramos a Jesús diciendo algo muy interesante dice Ustedes han escuchado decir no cometerán adulterio pero yo les digo el que mire a una mujer para codiciarla Ya cometió adulterio con ella en su corazón ven ustedes que él ve la realidad pero él dice esto es lo que usted dice Y esto es lo que han escuchado pero yo les digo ni siquiera vean a una mujer para codiciarla Porque si lo hacen ya cometieron adulterio en sus corazones y lo que Jesús dice es es verdad que ustedes están aquí Pero tienen que escalar hacia acá porque quiero que ustedes suban y sean mejores siempre Y es lo mismo para la familia Jesús no está demandando perfección lo que sí quiere es que mejoremos Que avancemos que no nos quedemos estancados en el mismo lugar y esto me lleva a la verdad central Que establecimos la semana pasada léala conmigo está en la parte en la pantalla dice esto la verdad central La familia es una fuerza que Dios introdujo al mundo para hacer el bien a las personas todos los días de su vida Escuche yo sé que la realidad para muchos es de que su familia no ha sido de bendición Su familia lo ha afectado negativamente pero el ideal es el que Dios nos dice Y esto es de que tenemos que reconocer que la familia es más allá que una agrupación de personas es una fuerza Es un poder y este poder es un poder para hacer el bien y para bendecirnos todos los días de nuestras vidas Ese es el ideal el ideal es que podamos formar un lugar que bendiga nuestras vidas todos los días Eso es lo que Dios quiere y es lo que estamos buscando nosotros en nuestra vida Dios diseñó la familia para bendecirnos cuando no lo hacemos como él quiere la familia se convierte en una maldición En lugar de ser una bendición nosotros hemos cambiado tal vez hemos cambiado la forma que definimos ahora la familia La forma que definimos ahora las parejas estamos colocando diferente orden en la forma que la vida debe ser Pero yo le quiero decir que al hacer eso al cambiar el formato vamos a destruir y vamos a dañar la familia Cuando regresamos y hacemos las cosas en el orden de Dios entonces tendremos bendición en la familia El problema es de que muy pocos de nosotros hemos pensado con anticipación sobre lo que la familia debe ser Si es honesto conmigo usted va a estar de acuerdo de que hemos pasado muy poco tiempo pensando en el ideal de nuestra familia En otras palabras no hemos formulado un cuadro mental o una visión de cómo queremos que nuestras familias lleguen a ser Nos hemos contentado con identificar cómo no queremos ser y eso es como fuimos nosotros criados Y escucho yo a muchas personas decir yo no voy a ser como mi mamá yo no voy a ser como mi papá no mi familia no va a ser como En la misma casa donde yo crecí porque tenemos todos historias que contar sobre eso y entonces lo único que sabemos Es de que no voy a hacer esto pero no hemos identificado lo que si vamos a hacer y eso es lo que Dios quiere que hagamos Que pensemos con anticipación la clase de familia que Dios quiere que tengamos Es irónico que dedicamos tan poco tiempo a pensar y a planificar sobre algo que es tan poderoso como la familia Creo que pensamos más en la boda pensamos más en una fiesta pensamos más en un viaje que en formular una visión para nuestra familia Pero la verdad es de que las cosas usualmente terminan de acuerdo a la forma que fueron planificadas O la forma que no fueron planificadas alguna vez tú has hecho una fiesta y no planificaste nada verdad que todo te sale mal Pero cuando planificas algo bien pues te sale en acorde a la forma que tú lo has planificado Podríamos decirlo de esta manera el proceso produce el producto otra vez el proceso produce el producto Dígalo conmigo el proceso produce el producto el proceso produce el producto La forma que tú vives va a producir un resultado cierto el proceso viene a producir un producto Por ejemplo si usted compra un mueble en Ikea y usted lee las instrucciones de ensamble Usted terminará después de que haces el proceso terminas con un producto una silla una mesa etcétera cierto Pero que pero sean honestos cuántos de ustedes han comprado algún mueble y no han leído las instrucciones Y te pones a ensamblarla cierto y después te quedaron cuatro o cinco piezas sueltas Y esto extra ha de ser extra me dieron extra no te dieron extra lo que pasa es que no seguiste las instrucciones Y por lo tanto el proceso determina el producto y en este caso es un mal producto Porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que algo está chueco porque no pusiste las partes adecuadas Lo mismo sucede en la familia y en nuestras vidas queremos ensamblar una familia Y simplemente nos casamos tenemos hijos y a ver cómo sale a ver cómo le hacemos ahí a ver a ver qué pasa Decimos no pero la verdad es que después tenemos el resultado que no queremos y después nos lamentamos Por un resultado no querido le voy a dar una declaración el día de hoy y quiero que la tome con calma Pero que la tome seriamente ¿listo? respire fuertemente aquí está la verdad Si mire aquí está la verdad mis hijos son el producto de mi ejemplo Como que duele verdad sus hijos son el producto últimamente del proceso de su crianza El proceso produce el producto y su ejemplo es ahora lo que está produciendo un resultado en sus hijos Y si no le gusta el producto entonces tenemos que asumir responsabilidad y saber que tal vez nosotros No fuimos los mejores ejemplos pero sabe que no nunca es tarde para comenzar y podemos establecer un buen ejemplo Pero tenemos que comenzar aquí todo comienza con responsabilidad Dilo conmigo comienza con responsabilidad tenemos que asumirla me recuerda el chiste de un loro Este loro era un loro mal hablado digo cada palabra que le salía era una palabrota y siempre era de mal gusto lo que decía Entonces el dueño trataba de enseñarle y le hablaba para corregirlo con palabras suaves Diciéndole en palabras bondadosas y le hablaba con mucha educación pero este loro no hacía caso era mal hablado Y seguía él diciendo un montón de palabras feas y de mal gusto y un día el dueño se enfada de que este loro no cambia Y entonces que es lo que hace que mete al loro a la congeladora del refrigerador Y al principio el loro seguía maldiciendo de adentro de la congeladora y seguía haciendo un montón de ruido Y de repente silencio ya no se escuchó nada y el dueño pensó ya se murió este de congelado adentro Y va y abre la congeladora y ve al loro que está ahí temblando y entonces comienza a disculparse el loro Perdóname por mis palabras ya no lo vuelvo a hacer ya te aseguro que ya voy a portarme bien Ya de hoy en adelante ya no vas a tener ningún problema conmigo y el hombre dice que bueno hasta que aprendiste la lección Si, 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 solo quiero que me digas una cosa que, que es lo que hizo este pollo para merecer eso Aún el loro sabía que había consecuencias y lo mismo tenemos que saber nosotros verdad que si No podemos avanzar no podemos mejorar la condición de nuestra familia al menos que asumamos responsabilidad De dar un buen ejemplo a nuestros hijos y tenemos que llegar a la realización de que el ejemplo es el mejor de los maestros Dígalo conmigo el ejemplo es el mejor de los maestros ve usted lo que dice la escritura Porque si vamos nosotros a formar un hogar comienza de acuerdo a Dios con su ejemplo Ahí es donde comienza Dios diseñó que la familia fuese formada en base a nuestro ejemplo Que es el ejemplo de en la familia que produce un resultado positivo y aquí está en la escritura Es lo que Dios había establecido cuando él establece la ley después de establecer la ley Él dice la forma en que la ley va a ser puesta en el corazón de la gente es a través de la familia Note usted que Dios da la ley y después él dice la ley va a ser puesta en práctica Y la forma que vamos a diseminar la información y la forma que la vamos a colocar en práctica En la vida de la nación es por medio de la familia Que la ley iba a ser colocada en el corazón de cada persona por medio del vehículo de la familia Es la familia el vehículo por lo cual Dios quiere obrar en nosotros y establecer su palabra y su ley Es la familia por eso la familia es tan importante y entonces comienza a decir esto Deuteronomio al capítulo 6 versículos 4 al 9 lealo conmigo ahí dice Escucha o Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Indiligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa Y cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano Y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Esta es la forma que Dios diseñó que la ley de Dios fuera transmitida a toda la sociedad Como podemos nosotros fomentar o como podemos formar un hogar con nuestro ejemplo Quiero sugerirle cuatro cosas el día de hoy si comencemos con la primera Número uno reconoce que todo comienza y termina con Dios Hablamos de esto la semana pasada y no quiero adentrarme mucho pero si quiero leerles lo que dice el versículo 5 Dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza Para poner a Dios en el centro de nuestra vida tenemos que darle a Dios todo el corazón Tenemos que rendirle todo nuestro ser y tenemos que servirlo con toda nuestra energía Número dos como ya hablamos de esto la semana pasada no vamos a profundizarnos más Pero hoy vamos al número dos segundo la segunda forma de formar un hogar es esta Permite que la palabra de Dios te cambie a ti profundamente Permite que la palabra te cambie profundamente Versículo 6 lo pone de esta manera dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre Sobre que sobre tu corazón nota que no dice van a estar sobre el corazón de tus hijos Dice van a primero comenzar sobre tu corazón para poder ser un buen ejemplo para tu familia Tú tienes que cambiar primero la palabra de Dios tiene que impactarte a ti primero Note lo que dice el texto estas palabras estarán sobre tu corazón Muchas veces queremos que otros cambien a nuestro alrededor y decimos estas palabras Sería bueno para Zutano o Mangano que escuchara esto Este mensaje sería bueno para mi esposa que no vino hoy Este mensaje sería bueno para mi tío mi tío necesita saber esto Es mal le voy a comprar el CD para que lo escuche a ver si si cambia Y la verdad es de que el cambio no va a comenzar con tu cónyuge no va a comenzar con tu tío El cambio debe comenzar contigo esta palabra por lo tanto es para ti Es para ti primero y después puede ser de beneficio para los demás Pero comienza siempre con nosotros Jesús dijo saca primero la viga que está en tu ojo y luego podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano Puede ser que Dios quiera establecer el día de hoy la verdad más céntrica y esta es de que tú debes de cambiar primero Tenemos una tendencia a ver lo que sería bueno para los demás Pero para que eso tenga un buen resultado primero tiene que comenzar conmigo Si yo quiero que mis hijos cambien yo tengo que cambiar primero Si yo quiero que mis hijos se comporten de cierta manera yo tengo que comenzar a comportarme de cierta manera Cuando nosotros somos transformados por la palabra de Dios seremos un ejemplo irrefutable para nuestros hijos Escúcheme muchos padres dicen haz lo que te digo no lo que hago Haz lo que te digo porque papá porque yo te lo digo y eso no cambia a nadie ¿Sabe que es irrefutable? cuando tú vives la palabra y tú lo practicas Porque entonces eso es lo que tus hijos están viendo eso es lo que últimamente ellos van a saber ¿Cuántos saben que sus hijos son bien inteligentes? Ellos saben esto si no es bueno para mi papá no es bueno para mí Si la palabra de Dios no funciona para mami no funciona para mí Primero tiene que comenzar contigo y luego ellos lo van a hacer porque van a saber que eso es importante también para ti La verdad es de que los hijos no se revelan tanto en contra de la autoridad Se revelan en contra de la autoridad inconsistente Queremos que nuestros hijos se porten bien pero nosotros nos portamos mal Somos inconsistentes en nuestra forma de vivir y por lo tanto no podemos pensar que nuestros hijos van a vivir correctamente Si tú dices una cosa y haces otra eres inconsistente Si prometes y no cumple lo que prometes eres inconsistente Si le dices a tus hijos que hagan ciertas cosas y luego tú no las haces eres inconsistente Esto produce rebelión en los hijos los hijos se revelan no tanto en contra de la autoridad Se revelan en contra de tu inconsistencia Esto es lo que hacían los hombres religiosos en los tiempos de Jesús Es por eso que el Señor les dice ustedes atan cargas pesadas a las personas Pero ustedes mismos no las llevan Ustedes exigen de los demás pero ustedes no lo hacen Y con el tiempo la gente que es inteligente se percataba de estas incongruencias Y por lo tanto los líderes perdían su autoridad Y después la gente no les hacía caso Los escuchaban pero decían no este dice una cosa pero hace otra Y lo mismo sucede en la familia Tú puedes decir las cosas correctas Tú puedes decir una cosa verídica Pero si tú no lo aplicas si tú no lo haces pierdes tu autoridad para decirlo Porque tu hijo dice pero es que me dices eso pero tú no lo haces Y ya no tienes autoridad sobre ellos Lo que da autoridad a tus palabras son tus hechos Lo que da autoridad a tus órdenes son tus hechos Si tú vives bien entonces tus hijos van a decir Él lo está viviendo lo que me dice es cierto Y esa es la diferencia entre los religiosos y Jesús Recuerden que cuando Jesús enseñaba a la gente decía Wow este hombre enseña como alguien que tiene autoridad Y la diferencia no era la elocuencia de sus palabras O el resonar de su voz no era que él tenía una voz más alta Yo tengo autoridad no no era eso era de que él hacía Lo que él vivía o más bien vivía lo que él decía Su práctica su costumbre era también lo que él enseñaba a los demás Y entonces ellos decían este hombre en verdad tiene autoridad Porque él habla de lo que él hace Cuando hagamos eso nuestras familias Nuestras familias van a cambiar escúcheme Gente transformada transforma vidas Palabras de transformación no cambian a nadie Son vidas transformadas que transforman otras vidas Son padres transformados que transforman las vidas de sus hijos Así es como Dios lo intencionó que funcionara Jesús cuando hablaba acerca de los religiosos O con los religiosos él decía estas palabras Juan 8 37 léalo conmigo dice Sé que sois descendientes de Abraham Yo sé que ustedes tienen un linaje Yo sé que ustedes vienen de esta raza Son pura sangre es verdad yo lo reconozco Más sin embargo dice pero ustedes procuran matarme Porque mi palabra no tiene cabida en vosotros Mi palabra no ha cambiado sus vidas Ustedes simplemente escuchan pero no aplican nada Estos religiosos conocían la Biblia Pero no hacían ninguna diferencia en sus vidas Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia Escuchamos el mensaje pero no tenemos Ni la más mínima intención de cambiar Si la palabra no te afecta profundamente De tal manera que cambie tu vida No podrás ser un ejemplo para tu familia Había una pequeña iglesia a la orilla de un pequeño pueblo Y cada año tenían un día de campo afuera de la iglesia Ya por la tarde el pastor invitaba a todos los feligreses A entrar a la iglesia y tener una tarde de talento Cada uno hacía algo diferente de acuerdo al talento que tenía Y había ahí una persona un profesor de actuación y de canto Que le gustaba recitar y ya lo conocían Y le dijeron profe pasa y recítanos un texto de la Biblia Un pasaje de la Biblia y entonces él pasa y dice Muy bien está bien voy a recitarles para ustedes el salmo 23 Y él comienza con gran elocuencia lo hizo con grandes gestos Perfectos ademanes y enunciación El Señor es mi pastor y nada me faltará Y comienza su gran dramatización del salmo 23 Cuando termina todo el mundo aplaudió porque les gustó La forma en que lo dramatizó a todo el mundo Y después le tocaba el turno a un campesino pobre Y el pastor le dice oye pasa tú y danos tu talento hoy Y el hombre dice pues pastor usted sabe que Pues yo no tengo mucho talento Dice pero que puedes hacer pues puedo recitar también un pasaje Pero el único pasaje que conozco es el salmo 23 Y el profe ya lo, ya lo dijo Hazlo de todas maneras dice el pastor Pues bueno entonces el pobre campesino comienza Pues ustedes saben que este año nos ha ido muy mal Las tormentas destruyeron casi toda nuestra cosecha No tenemos mucho Pero el Señor ha sido nuestro pastor este año Y nada nos ha faltado Este año no ha sido muy bueno para nosotros financieramente Pero el Señor ha provisto pastos verdes para descansar Y aguas tranquilas para reposar Por si fuera poco mi mamá murió hace unos meses Ustedes lo saben muy bien Pero el Señor ha restaurado mi alma Y me ha guiado en senderos de justicia Por amor de su nombre Por causa de la mala cosecha Mis hijos han tenido que dejar de la escuela Para buscar trabajo Y las cosas no han sido fáciles este año Pero aunque pase por el valle de la sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callado Me infunden aliento El hombre continuó así Y al terminar todo mundo estaba llorando Impactado por las palabras de este pobre campesino A lo cual el profe elocuente se pone de pie Y él dice estas palabras Damas y caballeros Yo sé recitar el Salmo 23 Pero este hombre Él conoce al buen pastor del Salmo 23 Cuando tú experimentas a Dios Tus hijos lo verán Cuando la palabra de Dios te cambia Todo mundo lo verá Cuando has sido impactado profundamente Por la verdad de la palabra Y lo practicas con tu vida Será un enorme testimonio Y serás de una influencia increíble Tu influencia va a crecer exponencialmente Cuando practicas la palabra de Dios en tu vida Quiero darte algunas formas que puedes tú Hacer para poder aplicar la palabra de Dios A tu vida Bien rápidamente se lo voy a dar No voy a pasar mucho tiempo Porque tengo mucho más que decir Pero aquí están La palabra de Dios te cambia Cuando la escuchas Cuando la escuchas Romanos 10 17 dice así Que la fe viene por el oír Y al oír de la palabra de Cristo Cuando tú escuchas la palabra de Dios Te llena de fe Puedes estar tú en dificultad Pero cuando escuchas la palabra Cambia tu parecer Cambia tu perspectiva Y comienzas a ver la vida de otra forma ¿Por qué? Porque produce fe dentro de ti Segundo la Biblia te cambia Cuando la lees La palabra de Dios te cambia Cuando la lees Pablo le dice a Timoteo Dedícate a leer las escrituras Y es lo mismo que te digo yo a ti Dedícate a leer las escrituras Es más dile al vecino que está a tu lado Dedícate a leer las escrituras La próxima semana Les vamos a dar el mes de junio En la lectura De su plan de lectura No porque es una costumbre Sino porque creemos Que si tú lees la palabra Va a cambiar tu vida Grandes porciones de la escritura Reajustan tu vida La escritura nos dice Que la palabra de Dios nos limpia Nos purifica Y cuando lees grandes porciones Te cambia Cuando estás en angustia Lee la palabra en grandes porciones Y te va a cambiar Es increíble No leas solamente un texto Está bien te hace bien un texto Pero si lees grandes porciones Te va a ayudar Te va a ayudar Esta semana Estaba yo entretenido Con ciertas cosas en mi mente Y decidí meterme a la palabra Y leí 50 capítulos de la Biblia En un solo jalón Y de repente me doy cuenta Que cambió mi perspectiva Porque cuando tú asimilas la palabra Te cambia Comienzas a darte cuenta Que Dios tiene un plan Mucho más grande que el tuyo Te das cuenta Que Dios tiene algo grande para ti Y cuando estamos en preocupaciones Nos limitamos Y nos encerramos Pero cuando leemos su palabra Nos damos cuenta De que Dios Es un Dios eterno Y que sus planes son Para la eternidad En nuestras vidas Dedícate a la lectura de la palabra La otra cosa que tenemos que hacer Es medita en ella Medita La palabra meditar es masticar Es como es lo que hace una vaca Cuando está masticando Saben que la vaca No se traga las cosas Mastica y mastica Mastica y luego se las traga ¿Sabes lo que hacen? La regresa otra vez Y la vuelve a masticar Por eso cuando usted ve una vaca Va a estar siempre masticando Y ese proceso de masticar Es lo que produjo la leche Que usted bebió esta mañana Y cuando tú masticas la palabra Producirá alimento para ti también Medita en la palabra También estudia Estudiala Cuando la estudias Va a cambiar tu vida Josué 1.8 dice Estudia constantemente Este libro de instrucción Y finalmente memorízala Cuando la memorizas Cambia tu vida Salmo 119.1 dice Recite Recite perdón En voz alta Todas las ordenanzas Que nos has dado Solo puedes recitar algo Cuando lo tienes memorizado Cuando memorizas la palabra de Dios Te va a cambiar Escúchame hay un poder En la memorización De la palabra de Dios Cuando memorizas la palabra de Dios Cuando venga la tentación Sabrás que decir Y como luchar en contra de eso Con la palabra de Dios Es lo que Jesús hizo Cuando fue tentado Él usó la palabra de Dios Lo mismo podemos hacer nosotros Pero escúchame Tú no puedes usar algo Que no tienes Solo puedes usar lo que tienes Cuando lo memorizas Cambiará todo Recuerdo que cuando era jovencito Estaba en secundaria o en prepa Y me invitaron a un campamento Iba a hacer un campamento en Ensenada Y me dijeron Oh va a ser muy bonito Van a ver muchas muchachas Es todo lo que necesitaba escuchar Van a ver muchas muchachas ¿Dónde le firmo? Voy ahí Entonces ya estaba listo para ir Fui a Ensenada Y cuando llego ahí Eran puras chicas De Westmont College De un colegio cristiano En Santa Bárbara Y todas eran mayores Para mí estaba bien eso Perfecto conmigo Y de repente me doy cuenta La razón por la cual me invitaron No era para ir a un campamento La razón por la cual me invitaron Es que me invitaron Para ir a ayudarles a traducir Y yo no sabía Yo pensaba que iba a ir a un campamento A ver chicas bonitas Y de repente me doy cuenta Que quieren que trabaje para el Señor Y yo ni siquiera era cristiano En aquel entonces Y lo que sucede es de que Aún cuando era niño Mi mamá me llevaba a la iglesia De las orejas Y cuando estaba yo en la iglesia Siempre era la costumbre Que los niños en la escuela dominical Memorizaban textos bíblicos Y cada domingo Desfilaban a los niños Ahí para decir su texto bíblico Antes de terminar el servicio Todos los domingos Era la costumbre Y recuerdo que siempre Me pedían a mí Tal vez porque me lo memorizaba Más rápido que los demás Y entonces comenzaba yo A recitar la Biblia Y de repente después Venían los padres O las madres y me decían Yo creo que un día Vas a ser pastor Y yo les decía No, no, no Lo último que quería hacer Yo era pastor Porque el ejemplo que yo veía De los pastores No me gustaba para nada Pero Dios tenía un plan Aún en ese entonces Por la memorización De la escritura Y de repente ahora Me ponen detrás de un púlpito Con un predicador Predicando la palabra Yo no soy salvo Pero estoy predicando La palabra de Dios Y de repente No era difícil para mí ¿Saben por qué? Porque ya tenía yo Los textos en mi corazón Y cuando el predicador Los decía Yo lo sabía ya de memoria Dios me estaba usando Aún antes de que yo Hubiera hecho un compromiso Firme a Él En mi vida Por causa de la palabra Memoriza la palabra De Dios Y verás Cómo Dios va a usar Esa palabra Para cambiar tu vida Y la de tus hijos También Número tres Tengo que avanzar rápido Enseña a tus hijos La palabra En el versículo 7 Dice Y diligentemente Las enseñarás a tus hijos Y hablarás de ellas Cuando te sientes En tu casa Y cuando andes Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Habla frecuentemente A tus hijos Lo que Dios Está haciendo En tu vida Cuando hablas De Dios A tus hijos Vas a colocar A Jesús En el centro De la actividad De tu hogar Va a ser normal Hablar de Dios Y tus hijos Van a aprender Que esto es Lo normal Pero si no hablas De Dios En tu hogar Tus hijos No van a aprender Que Dios Es céntrico A tu vida Y entonces No van a saber Cómo buscar a Dios Cuando ellos Tengan situaciones En sus propias vidas Me ha tocado La oportunidad De orar por personas Y en ocasiones Hablo con gente Que acaban de venir A los pies de Cristo Pero sus hijos No han sido entrenados No conocen a Dios En sus vidas Y entonces me dicen Ore por mi hijo Y voy a orar por el niño Y que es lo que hace el niño Que el niño se echa para atrás Y me quiere quitar la mano Y me hace Porque no está acostumbrado Pero el niño De hogar cristiano Él sabe Porque ya ha tenido La experiencia De que sus padres Oran por él Continuamente Y entonces cuando yo Voy a orar por él Y algunos Estás en esto Y con respeto Están recibiendo La oración ¿Por qué? Porque fueron instruidos Por sus padres En sus hogares Y cuando tú haces eso Estás comunicándole A tu hijo Que Dios es poderoso Que Dios pueda hacer milagros Y que pueda hacer Grandes cosas En nuestras vidas Es interesante Que hoy Las abuelitas Son las que les hablan Más a los hijos Que a los padres A veces Pero las abuelitas Les hablan de Dios Y saben por qué Los hijos quieren ir A ver abuelita Porque la abuelita Le habla de Dios La abuelita Le habla del Señor Y lo que Dios Ha hecho en su vida Yo le digo esto Si comienzas a hablarles A tus hijos de Dios Es lo que la Biblia Nos dice Vas a comenzar A establecer La palabra En el corazón De tus hijos La cual nunca Se van a olvidar De ella Déjame recomendarte Tres formas De enseñar La palabra de Dios A tus hijos Número uno Comparte las lecciones Que Dios Te está enseñando Comparte las lecciones Que Dios Te ha enseñado Háblale Háblales de cómo Dios te rescató De la muerte un día Háblales acerca De la historia De cómo Dios Tuvo misericordia De ti Háblales acerca De situaciones Que Dios Tuvo que intervenir Milagrosamente Para rescatarte Y vas a tener Los oídos De tus hijos Bien 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 Dispuestos Para escuchar Lo que tú Tienes que decir Y eso va a producir Fe en sus corazones También Número dos Da testimonio De lo que Dios Está haciendo En ti Testifica Dios Dios me habló El otro día Y Dios me dijo Esto el otro día Y yo sentí De Dios Hacer esto Y háblales A tus hijos De la obra Que él está Operando En tu vida Hoy Y tercero Di lo que La palabra De Dios Dice Tenemos que Decir lo que La palabra De Dios Dice Y tenemos Que corregir Con la palabra De Dios Diciendo cosas La palabra De Dios Dice Que no tenemos Que decir Mentiras La palabra De Dios Dice Que no debemos Hacerle daño A los demás La palabra De Dios Dice Que no tenemos Nosotros Que lastimar A la gente Con nuestras Palabras En fin La palabra De Dios Dice La palabra De Dios Dice La palabra De Dios Dice Porque Porque estás Instalando La palabra De Dios En sus corazones Y es La forma De enseñar A tus hijos No estamos Hablando De sentarte Y poner Una Una pequeña Escuelita Ok Hijitos Ahora voy A ser Su maestro Les voy A enseñar La Biblia No Se hace En la vida Diaria Tal vez Están Limpiando Los trastes O los Platos Y mientras Estás ahí Estás Hablándole A tu hija Acerca De lo que Dios Ha hecho Contigo Mira Mira Hijita La Biblia Nos dice Que Dios Es fiel Si nosotros Si nosotros Hacemos Esto y aquello Y comienzas A enseñarle La palabra Y tu hija Aunque parece Que no está Poniendo atención Está poniendo atención Y va a escuchar Lo que tú Tienes que decirle No hay autoridad Mayor en todo El mundo Que tú Como padre De familia Háblale La palabra De Dios Amén Número 4 La cuarta cosa Es esta Modela Para tu familia La palabra De Dios Y aquí es donde Está el meollo De mi sermón Y solo tengo Dos minutos Para hacerlo Modela Para tu familia Todos díganle Modela Modela Para tu familia La palabra De Dios Versículos 8 Al 9 Del capítulo 6 De Deuteronomio Dice Y las atarás Como una señal A tu mano Y serán Por insignias Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas En la antigua Israel Y todavía El día De hoy Lo hacen Ellos tenían Algo Que ellos Llamaban Una filacteria Es una Pequeña Bolsita De piel Y dentro De ella Está un Pequeño Pergamino Con Deuteronomio 6 Escrito ahí Y lo Enrollaban En su brazo Izquierdo O lo ponían También en su Frente Se lo ponían En la frente De esta manera Para que estuviera Ahí como dice La escritura En medio De sus ojos Se lo ponían En la frente Y lo que hacen Es de que Lo enrollan Y algunos Hacen las dos Cosas Lo enrollan Y también Se lo ponen En la frente Y lo que hacían Es que después De ponerse esto Ellos hacían oración Y cuando uno De mis viajes A Israel Usted aún En el avión Muchos de ellos Se levantan A ciertas horas Y se van A un lugar Específicamente Yo no sé Cómo se ubican En el avión Cómo saben Hacia qué rumbo Tomar Pero ahí lo hacen Y se ponen En un lugar Donde tienen Un poquito Despacio Y comienzan Ellos A hacer Sus oraciones Ahora Dios No está pidiendo Que hagas eso No salgas Hoy a comprarte Tu filacteria No, no, no Lo que Dios Está diciendo Es un símbolo Y el símbolo Es que cuando tú Pones la palabra De Dios En tu mano Es que la pongas En práctica En todo lo que haces Que sea desarrollada En tu vida diaria Y en tu frente Que siempre esté Como una forma De pensar Que todo lo que pienses Siempre sea De acuerdo A la palabra De Dios Que todo lo que Pasa por tu mente Sea filtrada Por la palabra De Dios Y por eso Ellos físicamente Se ponían La Biblia Aquí Físicamente La tenían En sus brazos Para acordarse Y también Ellos utilizaban Lo que hoy Se llama Una medusa Y la colocan Es una No sé Ni cómo Se llama O cómo Describirla Pero la ponen En los portales De la puerta Y entonces Ellos Dentro De ese lugar También está Esta escritura De Deuteronomio 6 Entonces al pasar Ellos la tocan Al salir Ellos la tocan Al entrar Ellos la tocan Y se ha convertido Casi como un amuleto Casi como buena suerte Pero ese no fue El diseño De Dios El diseño De Dios Es recordarles Que cuando entren Y cuando salgan La palabra De Dios Debe ser primordial En sus vidas Todo el tiempo Debe estar La palabra De Dios Y tú y yo Como padres Se nos ha dado El cargo De modelar La palabra De Dios A nuestros hijos Déjeme darle A usted El texto Que nos va a dar Cinco formas Para modelar La palabra De Dios En 1 Timoteo 4 Y el versículo 12 Dice lo siguiente No permitas Que nadie Menosprecie Tu juventud Antes Sé ejemplo Sé que Sé ejemplo De los creyentes Y aquí están Las cinco cosas En palabra En conducta En amor En fe Y en pureza Otra vez En palabra En conducta En amor En fe Y en pureza Dígame otra vez Una En Eso es lo que debes Modelar A tus hijos Estas cinco cosas Voy a cambiar La frasiología Un poquito Para poder entenderla Mejor Primero Tenemos que modelarla En palabra En palabras Hablando La verdad Modela La palabra Hablando La verdad Di la verdad Cumple tus promesas Cuántas veces Cuando no quieres Hablar con alguien Por el teléfono Y llama Mami Es mi tía Chincha Dile que no estoy Y estás modelando Una mentira Tenemos que modelar La verdad Di la verdad Cuando hagas tus impuestos No pongas ahí Diez dependientes No Solamente tienes dos No seas mentiroso Di la verdad Y tus hijos Están ahí ¿Cuántos saben Que los hijos Siempre están viendo Todo? Si estoy en la computadora Quieren venir a ver Que estoy viendo Si estoy en mi tableta Quieren saber Y están siempre Si estoy llenando algo Están viendo Lo que estoy llenando Y cuántos saben Que los hijos Siempre te dicen Las cosas Con exactitud No papi No es así No, no, no Así no es Siempre te dicen Porque hay que modelar La verdad Siempre Segundo La segunda cosa Que dice Pablo A Timoteo Es Sé un ejemplo En tu conducta Las palabras Obedece La palabra De Dios Que tu conducta Sea una conducta Que obedece A la palabra De Dios Les digo algo Y no se enojan Conmigo Y no Entonces no Se lo puede decir De todas maneras Solamente porque Llegó el de las Diez de la mañana Aquí está Mire Muchas veces Nosotros modelamos La desobediencia No hacemos caso A las leyes De la tierra Y la Biblia Nos dice Que tenemos Que hacer caso A las leyes De la tierra Somos desobedientes A los policías Y decimos ¿Quién sabe? ¿Qué saben ellos? Y estamos modelando Para nuestros hijos ¿Me meto más En lo que no me importa? Trabajando con pastores Iglesias en toda la nación Me doy cuenta de esto Aquí para que ustedes Aquí entre nosotros Nada más La mayoría de cristianos No diezman Solo el 18% De los cristianos Diezman El resto Dan limosna O dan una ofrenda Pero no es el diezmo Cuando todos sabemos Lo que dice la Biblia Sin embargo No obedecemos ¿Sabe por qué Mi vida ha sido Bendecida financieramente? Se lo voy a decir ahorita Porque mi madre Me enseñó Desde niño A diezmar Desde que era niño Ella me decía Tienes que darle a Dios Lo que le corresponde A Dios Y no robes a Dios No seas un ladrón No robes a Dios Dijito dale a Dios Lo que le corresponde Y entonces me daba un dólar Y entonces me veía Para ver si le iba a dar Diez centavos Yo a Dios o no Y si le daba Diez centavos Se sonreía Y si no le daba Diez centavos Me veía Cada vez que llegaba A la iglesia Me enseñó a ofrendar Porque me daba Algo para dar Además de lo que Iba a dar Me daba algo para dar Me enseñó a diezmar Desde que era niño Y no me había Comprometido a Cristo Pero ya había aprendido La lección Que si le das a él Dios te bendice ¿Y sabe lo que pasaba? Que de repente Como niño Yo no trabajaba ¿Sabe Dios Cómo me bendecía a mí? Encontraba dinero En la calle Mucho dinero Encontrado en la calle Y de repente Allí está Y lo Busco al dueño No hay nadie Pues yo soy el dueño Ahora Obedezca la palabra De Dios Y usted va a ser Bendecido La otra cosa Que Pablo le dice A Timoteo Es sé Sé un ejemplo En amor Dos palabras Fomenta tu vida Relacional Fomenta tu vida Relacional Ama a tu Cónyuge Yo creo que lo mejor Que puedes hacer Por tus hijos Es amar a tu cónyuge Amalos La forma que tus hijos Ven que amas A tu cónyuge Es la forma Que van a aprender Cómo se trata A las personas En una relación Si maltratas A tu esposa Si le hablas Con malas palabras Eso es lo que va A aprender el hijo Esa es la forma Que se tratan A las mujeres Porque mi papá Me enseñó así Si tratas bien A tu esposa Tus hijos Van a aprender Cómo modelarlo También Y cómo hacerlo Para los demás La forma que tratas A los ancianos La forma que El respeto Que tienes A los mayores Tú hazlo Hacia los mayores Y tus hijos Lo van a aprender Hoy en día Tenemos una enorme Falta de respeto Increíble Un niño De cinco años Se le pone Al tú por tú A una persona De 40 años Y le dice ¿Y tú qué? Y eso hermano querido Comienza en el hogar En fin Fomenta Tu vida Y la otra cosa Que le dice Pablo a Timoteo Es un ejemplo En fe En fe Modela tus hijos Tomando pasos De fe Cómo Ora Cuando estén Enfermos Y le dijo Antes de darte Una aspirina Déjame orar Por ti Para que Dios Te sane Y cuando tú Te enfermes Y le dijo Ora tú Por mí Para que Dios Me sane Por tu oración Y ahí está El niñito Orando por ti Y una oración De un niño Con fe Es increíble Ora hijo Por mí Ahí está El niño Orando Y enseñamos Instruimos Le enseñamos A tomar Pasos de fe Háblales De la visión Que tienes Del futuro Háblales De lo bueno Que quieres Que suceda Para ti En tu vida Háblales Y muéstrales Los pasos De fe Que estás Tomando Y digan No tenemos Mucho Pero tenemos Una visión De que Dios Va a proveer Para nosotros Pero muchas veces Los niños Se convierten En una cubeta De nuestras Quejas Aquí no hay Ninguno Pero allá afuera Que convierten A sus hijos En cubetas De quejas La vida La vida Mira nada más Y el niño A quejarse De esa manera Pero cuando Hablas de fe Y le dices Yo sé que Estamos pasando Por un tiempo Difícil Pero Dios Tiene un plan En todo eso Dios Nos va a enseñar Algo Y proyectas Fe A los demás También Con tus palabras Y finalmente Camina en integridad Dice el apóstol A Timoteo Da un ejemplo Con pureza Y la pureza Es integridad Integridad de tu corazón Integridad de tu mente La integridad De tu conducta La integridad Nos protege Dice la Biblia Cuando haces lo correcto Cuando hablas la verdad Cuando no tienes Cuando haces esas cosas No tendrás que esconderte No tienes por qué Preocuparte ¿Por qué? Porque la integridad Siempre te va a proteger La gente puede decir Lo que quiera Pero cuando tú vives En integridad Dios siempre Te sacará Hacia adelante Si hacemos estas cosas Seremos un modelo Para nuestros hijos Y créame Que nuestras vidas Y nuestras familias Serán formadas De acuerdo A los planos de Dios Y entonces Y entonces Seguiremos un paso más Hacia el ideal Que Dios tiene Para nuestras vidas Cierra sus ojos Si Si tú no conoces Gracias por ver el video Gracias.